Mucha felicidad, porque bueno, mucho trabajo y creo que, bueno, se cumplió un objetivo que era volver a gobernar los destinos de San Martín, lo hicimos allá por 1983 y hoy de la mano de Raúl Ruffeil podemos volver a gobernar los destinos y los vecinos nos vuelven a elegir y eso nos llena de satisfacción, ¿no? Se caminó mucho el departamento, fue una estrategia que utiliza y mucho, ¿no? Yo creo que todo el equipo de trabajo caminó muchísimo, recorrió, Raúl lo decía recién, más de tres veces el departamento, conociendo la realidad del departamento pero además qué sentían los vecinos de San Martín y bueno, creo que Raúl lo supo interpretar a la perfección y los vecinos de San Martín venían reclamando un cambio, eran muchos años de hartazgo, de promesas incumplidas, de un departamento que no terminaba de dar respuestas a las necesidades básicas de los vecinos, nosotros lo decíamos por ahí, habían obras innecesarias que se realizaban y por ahí no existían aquellas obras que muchos vecinos reclamaban en los barrios, las obras básicas de infraestructura, de agua, cloaca o gas estaban muy postergadas en el departamento y bueno, y muchos vecinos perdieron la paciencia, digo, le creyeron una elección, le creyeron dos, creyeron tres, pero ya dijeron, bueno, ya lo que no hizo en tres elecciones, lo que no hizo en tres mandatos, claro, esta no lo iba a hacer en cuatro años más y esto creo que fue lo que priorizó, además de la calidad humana de Raúl, que esto también es importantísimo. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Porque va a ser difícil encontrar quizás el ensamble justo en estos primeros cuatro años para intentar revertir lo que se venía haciendo mal en San Martín quizás, ¿no? Bueno, a ver, hay que copiar modelos exitosos, yo creo que el municipio que administra Rodolfo Suárez, que administra Tadeo García Salazar, Marcelino Iglesias, son modelos exitosos, Daniel Orozco, de gestión municipal, creo que hay que imitar mucho de lo que se ha hecho allí, donde se pone el foco en las necesidades básicas, donde se pone el foco en las prioridades y ir resolviendo eso y posteriormente ir avanzando, ¿no? Pero me parece que tenemos muchos y buenos intendentes a quienes se invitar en el departamento y seguramente Raúl lo va a hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.